En Barranquilla Veinticuatro primaveras han pasado y no parece, parece que fue ayer, parece que fue ayer, cuando llegó la cigüeña y le trajo una linda niña a un humilde hogar, la nena ya creció y hoy en día hasta me sorprende, yo que la vi nacer, hoy miro el cambio de aquella bebé, se convierte en una bella mujer, y diariamente me pongo a pensar, Dios mío bendito yo que puedo hacer, y cada día más bonita la veo, y aunque quisiera guardar un silencio no puedo callar, y estoy enamorado y no puedo callar, me siento enamorado y no puedo callar, estoy enamorado y no puedo callar, me siento enamorado y no puedo callar. Símbolos de amistad, Juan Carlos Pérez y José Gil Carlos Popó ¡Gracias! Hace veinticuatro años nació una linda criatura, parece que fue ayer, parece que fue ayer. El tiempo nunca detiene su marcha, y una gran sorpresa de pronto me dio, un capullo de flor que hoy es toda mi locura, Dios te guarde mujer, nunca pensé que ella pudiera ser, aquella niña que yo vi nacer, y hoy me condena una pena de amor, pero delirio por esta mujer, en mis sueños la llamo y la veo, y es que me gusta, la quiero, la adoro, y yo que hago por Dios. Y estoy enamorado y no puedo callar, me siento enamorado y no puedo callar, me siento enamorado y no puedo callar, me siento enamorado y no puedo callar. ¡Laro Sánchez! ¡Mario Senta! ¡Amigazos! ¡Laro Sánchez!